Estáticas mudas y en ocasiones difíciles de ver. Así son algunas de las estatuas más curiosas que embellecen nuestra ciudad y que, este fin de semana, te invitamos a descubrir. Conoce a Julia, la estatua de la primera universitaria de Madrid de la calle del Pez. También puedes fotografiarte junto al vecino curioso de la esquina de la calle de la Almudena y la calle Mayor, o alzar la vista hasta divisar el accidente aéreo en la calle de los milaneses. Y no te olvides de las estatuas de Fortunato, el vendedor de la 11 inmortalizado en la calle del Prado, o del fanolero madrileño frente a la imprenta municipal. Aprovecha la ocasión para visitar este desconocido espacio, recorrer su exposición permanente y conocer su colección de más de 3.000 piezas relacionadas con la historia de las artes gráficas y del libro a lo largo de los últimos 200 años. Y termina el fin de semana en el barrio de Usera, donde estos días se celebra el comienzo del Año Nuevo Chino del Tigre. Es un buen momento para recorrer alguno de sus restaurantes más auténticos y dejarte sorprender por la cocina china. ¡Atrévete! ¡Atrévete!